¡Hola a todos! Hoy les traigo mi lista con los 5 mejores instrumentos virtuales de bajo gratis. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Si te gustan mis videos y me querés ayudar a seguir haciendo más tutoriales, podés hacerlo gratis dándole al botón de Me Gusta y hazle suscribirse al canal. Y si querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito en los links que aparecen en pantalla. Empecemos esta lista con el modo BAS 2 CS de IK Multimedia. El modo BAS 2 viene en varias versiones, la versión CS se puede descargar gratis y nos trae un modelo de bajo completo. Por acá tenemos la ventana principal del modo BAS, con este modelo de bajo de los 60's. Desde acá tenemos una vista con las cuerdas para tocar. Desde este botón podemos cambiar una vista con el teclado. Mucho más cómodo para ver lo que estamos tocando, si estamos más acostumbrados a la vista de un teclado. En el teclado, además de las notas del bajo, tenemos unas regiones en naranja, para usar distintos keyswitches. Por ejemplo, podemos cambiar las distintas articulaciones del bajo, que vemos en la sección de Play Style. De momento tenemos seleccionada la opción para tocar con los dedos. Si usamos esta tecla de Re Sostenido, podemos activar las articulaciones para tocar con una púa. Si usamos esta tecla de Fa Sostenido, podemos activar las articulaciones de Slap. En la sección de Control, tenemos una lista con todos los controles y keyswitches, que podemos manejar. Estas primeras tres opciones, son las articulaciones que vimos recién, mapeadas en las notas de Do Sostenido, Re Sostenido y Fa Sostenido. Tenemos unas cuantas opciones más, veamos solo algunas, que si no el video sería larguísimo. Hay una opción de vibrato, que podemos manejar con el CC-1, que es la rueda de modulación de un controlador MIDI. Y hay una opción que a muchos les va a interesar, para hacer Slides Legato, usando el CC-65. Para usarla podemos mapear un control de nuestro controlador MIDI, al CC-65. O también podemos crear un ítem MIDI, dibujar algunas notas, y en el carril del CC-65, activarlo, para que estas notas, se deslicen de una a otra. Además de todo esto, también tenemos una sección de Estudio, para controlar el amplificador, y usar distintos efectos, como compresión, ecualización, o un octavador. Y tenemos una sección con distintos patrones, para un montón de estilos. Aunque muchos de estos patrones, solo están disponibles en la versión paga. Igualmente tenemos varios, que están disponibles en la versión gratis. Por ejemplo, tenemos varios patrones para Rock. ¡Suscríbete al canal! Sigamos con el Ample Bass Lite, un bajo que ya recomendé en otros videos, y se puede descargar gratis de la página de Plugin4Free. Este bajo es bastante conocido, y realmente funciona muy bien. Podemos escuchar las notas del bajo, desde el teclado. Desde este botón, tenemos 3 modos para elegir. Con el modo de Standard, podemos tocar varias notas a la vez, siempre que sean en distintas cuerdas. Con el modo de Teclado, podemos tocar varias notas a la vez, incluso si son en la misma cuerda. Y con el modo de Solo, solo podemos tocar una nota a la vez. Desde las clavijas del bajo, podemos ajustar la afinación, por ejemplo, para llegar a tocar un Re más grave, en la cuarta cuerda. Además, por acá tenemos varias opciones, para ajustar el sonido del bajo. Por ejemplo, podemos ajustar el comienzo de los Samples. Con un valor de 50 milisegundos, el Sample comienza al instante, pero se recorta el inicio del Sample. En cambio, con un valor de 0 milisegundos, el Sample tarda unos milisegundos en empezar, pero se reproduce por completo el inicio, lo que lo hace más realista. El siguiente de la lista, son unos sonidos de bajo, que son parte de una colección de sonidos, que vienen con el Complete Start de Native Instruments. Por acá tengo el Factory Selection, que se puede usar con el Contact Player, que es la versión gratuita del Contact. En esta selección de sonidos, tenemos una categoría de banda, que incluye tres sonidos de bajo. Hay un contrabajo con articulaciones en pizzicato. Hay un bajo tipo Funk. Y también hay un bajo clásico. En la interfaz tenemos varios controles para ajustar el sonido del bajo. Podemos controlar el tono, para que suene más brillante o más oscuro. O ajustar el nivel del ruido en los trastes. También podemos activar el Modo de Solo, para tocar solo una nota a la vez. En cambio, si lo desactivamos, podemos tocar varias notas al mismo tiempo. Además, podemos controlar algunos efectos como ecualización. Incluso podemos cambiar el gabinete. Sigamos con el bajo de un plugin muy conocido, que es el Labs de Spitfire Audio. El Labs incluye un instrumento de bajo, que podamos descargar gratis, desde la página de Spitfire Audio. El bajo del Labs, como ven, nos trae cuatro presets. Un bajo cálido con un sonido directo. Otro bajo cálido, con un sonido amplificado. Un bajo clásico, con un sonido directo. Y por último, un bajo clásico, con un sonido amplificado. Si presionamos este botón, hay algunas opciones para cambiar el sonido. Por ejemplo, podemos cambiar el tiempo de ataque. O el tiempo de Release. Además, podemos ajustar las dinámicas desde este Fader. Y también podemos ajustar el volumen desde este otro Fader. Por último, les traigo un bajo que podamos encontrar en la página de Pianobook, una página que ya les recomendé en otros videos. Este bajo se llama Funky Fingers, y fue sampleado de un bajo pasivo, de la marca Vantage. Por acá lo tengo cargado en el Descent Sampler, un sampler gratuito, que ya usamos en otros videos. Como ven, la interfaz es muy simple, y no hay ningún control, además del volumen y de la afinación que tenemos en el Descent Sampler. Tiene un rango que va desde un Si grave, hasta un Sol agudo, con casi cuatro octavas de rango. Escuchemos un poco como suena. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿qué les parecieron estos instrumentos virtuales de bajo? Si están buscando más instrumentos virtuales que suenen bien, les dejo por acá arriba una lista de videos con muchos otros instrumentos virtuales y plugins. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.